Ya vamos a hacer el video, ¿eh? Y así como bromita para que sea más graciosa y todo eso, ¿sí? Luis Manuel... No estoy para payasadas Pero es que no es una payasada Cállate Pero es que no... ¡Que te calles! Pero es que... Pero es que no es una... ¡Silencio! Vamos a regresar ¿Qué? A bañarse ¡Báñense! ¡Ay! Estamos grabando ¡Huerteros! ¡Báñense! Y bueno, huerteros Ahorita ya me quedé solo porque Gabriel se metió a bañar Y hoy vamos... Este video que les vamos a mostrar Va a ser de cómo hacer una regadera totalmente casera en tu casa Ya sea porque no encuentras una para tus plantas O porque no tienes dinero para comprar una O cualquier cosa que no puedas comprártela Entonces para este video vamos a utilizar como base para hacer la regadera Va a utilizar un bote o lo que sea Ahí les voy a mostrar acá Lo tengo acá Esto es lo que les quería mostrar Este es el bote Este Gabriel ya lo había hecho como pueden ver por aquí Ya tiene los hoyitos Este Gabo ya lo había hecho hace como tres o cuatro días Entonces esta es la base que vamos a utilizar para nuestra regadera Entonces como primero Como pueden ver Este es de un jabón Que... Es un jabón detergente para la ropa Entonces esto lo que hizo Gabo fue lavarlo por dentro Como pueden ver aquí Le quito este de aquí Y aquí se ve Lo que hay por dentro Así no sé si se vea Este es un bote Entonces lo lavó bien para que no quedaran los residuos de jabón Ya que puede ser tanto tóxico para tus plantitas Y se pueden llegar a morir O causarles una enfermedad O así Entonces Gabo lo lavó muy bien Entonces ya después de que tengan su botecito ya muy bien lavado Lo que sigue, lo que sigue ya para hacer la regadera Para que esté bien así ya Ya que se pueda hacer acá todo bien Es esto Son los hoyitos Entonces con una pinza y un clavo Los vamos a perforar Ahorita van a ver la toma Para que vean de qué es lo que les estoy hablando Ok Bueno amigos Como pueden ver aquí estamos en la tierra Aquí vamos a donde vamos a calentar los de estos Bueno ahora Ay, ay, ay Se me cae Se me cae aquí el trípode en la luz Bueno como pueden ver voy a calentar este para hacer los hoyos Y como pueden ver aquí ya Pues voy a improvisar un poco Ya que aquí voy a poner estos cerillos Y ahorita los voy a prender Como pueden ver ahí ya los dejé Los dejé puestos Yo mientras aquí tengo mi cajita de cerillos Y aquí los voy a ir poniendo Bueno amigos Aquí ya tenemos nuestra mini fogatita Improvisada Así que procederemos a Encenderlo Y encender nuestra fogatita Por favor enciende Ah bueno Eso es cuando le haces caso a Luis Y no te salen las cosas Bueno Vamos a intentarlo de nuevo Aquí hace un poquito de aire Ahí está Ahora rápidamente Vamos a Calentar nuestro Pues aquí yo estoy haciendo un Desarmador De cruz Aquí eso Que se caliente bien esta cosa Al cabo eso Esto es seguro Amigos No crean que Lo estoy prendiendo acá Cerca de De cosa inflamable No Como pueden ver Cuando ya toque tierra Solito se va a apagar Porque pues ya no va A encontrar Donde prenderse Así que aquí ya Lo estoy calentando muy bien En lo que queda de flamita Porque como pueden ver Pues ya se está Desintengrando esta cosa Ahí está Ahora como pueden ver Ya Ya está bien calentado Ahora procederemos a Hacer los Hoyos Más grandes Aunque como pueden ver Aquí ya no pude Porque No se calentó bien La El tornillo Esto porque Fue muy poco tiempo Lo Lo de los Cerillos Cerillos Si cerillos Pero Bueno Ahorita vengo Y lo voy a calentar Para que vean Como se hacen los hoyitos Bien Y bueno amigos Aquí es momento De probar nuestra regadera Como nos quedó Aquí ya hice Unos hoyos extras Ahí me equivoqué Porque Ya me estaba desesperando Y le di un golpazo Con el Desarmador Pero aquí ya hice Unos hoyitos extra Y como no Estrenaron nuestra nueva Regadera casera Totalmente Hecha en casa En un Bonito Y hermoso Limonero Como pueden ver aquí Aquí ya tiene su fruto Es un limón Y está muy bonito Y también como pueden ver Aquí hay otras plantas Más Esta es de naranja Está muy alta Y esta también es de naranja Que como pueden ver Tienen varios frutitos Ya Ahí Le falta por crecer Pero está muy bonita Así que amigos Como les dije Hora de probarla En nuestro Limonero Como pueden ver Ahí sale Sale muy bien Nuestra Regadera casera De la que ya Pues ya hicimos Ya vieron como se hace Ahí está Como pueden ver Para que vean Que si funciona Nuestra regadera Totalmente casera Pues ya Aquí ya regó Esto blanco que ven aquí Es perlita Y esa perlita La utilizamos Y le enseñamos a hacer De como hacer Un sustrato Para semilleros Que te está apareciendo Justo por aquí Que ese video Ya lo subimos Está muy padre Te lo recomiendo mucho Para que lo veas Ok Y bueno Ah caray Está chueco Esta cosa Ahí está Y bueno huerteros Espero que les haya gustado Mucho este video Yo fui Luis Y pues No está Gabo Eh Lo voy a hacer por Y yo fui Gabriel Y bueno Esto fue huerteros A la obra Que pasen muy bonito día Comentenos Que otro video De su interés Podríamos subir Para ayudarlos A ustedes Y a todos O sea A todos en general Y muchísimas gracias Por esos 99 suscriptores Que Nos tardamos en llegar Pero Todo con esfuerzo Se puede amigos Entonces Muchísimas gracias Por esos 99 suscriptores Suscríbanse Para que sean Para que seamos 100 Y por último Saludaré A los A los que comentaron En el video Como no me sé Todos los nombres Les estará apareciendo En su pantalla Justo ahora Así que bueno amigos Espero mucho Que les haya gustado Este video Comenten Denle like Compártanlo Para que seamos 100 Y sigamos creciendo Y que les sigamos Trayendo mucho contenido De calidad Así que si les gustó Suscríbanse Y bueno Esto fue todo De nuestra parte De Gabriel y mía Así que adiós Nos vemos en el siguiente video